Al final, ser malota es un trabajo en sí. Es verdad. O sea, es que creemos que las cosas ilegales no son trabajo por el rollo de la aventura. No, no, no. Pero es que hay que trabajar. Sí, sí, sí. Acuérdate del típico de clase que se acaba ahí, de repente, un dispositivo como de James Bond, de Bully Big. Para disparar, ¿no? No, no, con chuleta retráctil. Ah, chuleta, vale, vale, vale. O sea, es que la tinta, había que ponerte unas gafas concretas para entenderlo. Sí, sí, sí. Y luego tenía el pinganillo que le juntaba con su primo el narco que estaba en casa jugando a la Play. Y era como, oye, tío, igual hubiese sido más fácil... Vamos, habías acabado de ir estudiando. Haber estudiado, ¿no? Sí, sí. Sí, pero es ideológico suyo. Yo no estudio, yo lo hago, pues no. Claro, porque creemos que el riesgo que nos quita curro, como la Casa de Papel, que han estado tres meses en un coworking para un atraco. Tres meses. Se podían haber sacado una posición de tipo A.